Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos noticias estoqueras este domingo, primer domingo de noviembre. Ya estamos casi a fin de año y tenemos unas noticias estoqueras para compartir contigo. La primera y fundamental, estamos en noviembre y eso significa que en Estoqueros tenemos una súper promoción con todos nuestros cursos al 50% de descuento. Estamos en Black November y así es el código que tienes que poner en nuestra web para tener un 50% de descuento en nuestros cursos de stock. Así que si quieres aprender muchísimo sobre el tema de la fotografía y el video de stock, te sugiero que te vayas ya y pongas ese código en nuestra web y empieces a ganar dinero con la fotografía del video stock. Bien, vayamos con tres noticias estoqueras el día de hoy. La primera, vamos a hablar de una agencia que creo que nunca he dicho nada de ella aquí en las noticias estoqueras. Vamos a hablar de Deposit Fotos. Pues sí amigos, la gente de Deposit Fotos ha incluido la opción de subir PNGs a su cartera de assets. O sea que si a ti te gusta hacer, te dedicas a hacer PNGs, pues también tienes ahora la posibilidad de subirlas a Deposit Fotos. Si no sabes lo que es un PNG, pues es esa clásica imagen con un fondo completamente transparente, por ejemplo, que se utiliza muchísimo en stock y de la cual hay varias clases en la Academia Stock hechas por nuestra magnífica y queridísima Ruti. La segunda noticia es que esta semana seguramente estés teniendo el pago ya de lo que es la colección que va a estar un año de video puesta en Adobe. No sé si tienes videos en Adobe, pero bueno, se supone que Adobe te va a pagar, me acuerdo, creo que eran 4 u 8 dólares por cada uno de los videos que te seleccione en la colección gratuita. Según Adobe, a mí me pueden llegar a caer hasta 11 mil dólares de, bueno, de videos gratuitos. En fin, yo por otros motivos, yo ya sé cuánto voy a cobrar, pero créedme, normalmente lo normal es que te compren entre un 2 a un 5 por ciento de tu porfolio, por lo cual si te están diciendo que, bueno, vas a cobrar mil dólares, pues vas a cobrar entre 30 y 50. Todo depende, por supuesto, de la cantidad de videos que tengas y del tipo de video que tengas. La colección gratuita es algo que se utiliza muchísimo, fundamentalmente en Adobe Express. Y en Adobe Express es lo que triunfa muchísimo, por supuesto, que es el vertical, el formato vertical. Así que si tienes formato vertical, pues tienes muchas más posibilidades de tener más ventas en la colección gratuita. Y por último, una noticia que me llamó mucho la atención y es que estaba recorriendo en Discord las noticias que tiene Addictive y me salió un mensaje de Víctor Torres, que es el CEO de Addictive, en donde explicaba que la gente de Adobe, pues no tenía un criterio a la hora de seleccionar las imágenes de inteligencia artificial que se quedarían para su porfolio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente le está enviando a Addictive un contenido de inteligencia artificial. Addictive hace todo un proceso de curación de todo ese contenido, le envía lo mejor de lo mejor y Adobe pues rechaza muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y eso también le está pasando, por supuesto, a los contribuidores que están enviando directamente a Adobe. Eso ya lo sabemos. Adobe ha restringido bastante el tema de la aceptación de inteligencia artificial. ¿Y qué decía Víctor Torres que me ha llamado la atención y que entonces, pues, es una noticia estoquera? Y también vi algo con respecto a esto en los foros de Western 61. Bueno, pues que no van a estar dando prioridad tanto a la inteligencia artificial y sino que más bien se van a estar concentrando en las fotos y el vídeo tradicional. Porque en el último mes, según este mensaje de Víctor Torres, de 50 ventas que tenían en Adobe, pues 5 o 6 eran de inteligencia artificial y todo el resto era del contenido más tradicional, de la fotografía tradicional y del vídeo tradicional. Por otro lado, en el foro de Western de Facebook había también un comentario de una agencia que había empezado a trabajar mucho con inteligencia artificial hace unos meses y que los clientes empezaron a quejarse porque la calidad de la imagen o lo que sea no les terminaba de convencer y han vuelto un poco a lo que es la fotografía de stock tradicional y al vídeo tradicional. ¿Qué os quiero decir con esto? No es que la IA vaya a desaparecer ni mucho menos. O sea, no estoy diciendo eso. Digo simplemente que el stock tradicional sigue vivito y coleando. Y la verdad, si fuera por mi caso, yo tengo una cuenta de IA que además creo que hace un año y medio que no les hubo nada. Si es por mi caso, yo no paro de vender gente y lo único que hago es fotografía de vídeo tradicional. Es más, ahora casi solo hago vídeo. Entonces, realmente la IA está muy bien. También lo veía, por ejemplo, en una revisión de porfolios que hicimos el otro día en la Academia de Stock. Si no te has apuntado, apúntate ya a la Academia de Stock donde hacemos revisiones de porfolio. Estamos con la gente que está viviendo ya de esto del stock o que lo está intentando. Y vimos muchos porfolios, mucha gente con muchísima IA. Y bueno, gente que le está costando haciendo mucha, mucha IA, pues hacerse un dinero importante en el tema del stock. Hay gente que le va muy bien, como por ejemplo a Ruti, que le va espectacularmente bien haciendo IA. Pero hay otra gente que lo está intentando. Y bueno, en ese live, junto con Ruti, Ruti dio algunos tips que pueden ayudar muchísimo a que el portfolio de IA destaque. Pero tener en cuenta que la IA, si bien está muy bien, está muy guay, hay mucho hype, en este momento no es la panacea. Y los contribuidores stock que no estamos haciendo IA, pues nos está yendo la verdad que muy bien. Bueno, gente, estas son las noticias stockeras de noviembre. Perdón, noviembre no, de Black November. Recuerda que tienes ese código de descuento con el cual tendrás un 50% en todos nuestros cursos en Stockeros. Así que vete ya si quieres vivir de esto del stock, de esta espectacular pasión que es el stock. Yo estoy completamente enfermo y pon Black November y tendrás un 50% de descuento. Así que sin más, muchísimas gracias. Si te ha gustado el video, dale un clic a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos el próximo mes con más noticias stockeras. Venga, hasta luego.